Sin sentir el calor, solo frío, siendo un caminante sin camino, vengo a ti Señor. Señor, aquí estoy, recogiendo los pedazos de mi pobre corazón. Que me pita fuerte y me impulsa a decirle a la gente, que busquen de Dios. Porque Él te hará un hombre nuevo, sin angustias ni complejos, solo con decir Señor, no tengo vida. Ay, dame un corazón, sin sentir el calor del amor, solo frío, siendo un caminante sin camino, vengo a ti Señor. Dame aliento de vida, dame salvación. Sintiendo que mis ojos se perdían, en lo más espeso de una cruz, me brinda, me guió tu luz. Y yo no voy a dejarte mi destino, eres tú, Jesús. Mi destino es estar contigo, mi Dios divino compartir contigo. Aunque a veces te he fallado, nunca me has dejado. Y las veces que he caído, tú me has levantado, me has dado malo como un hermano. Me has unido, yo sé que pa' este tiempo tú me has escogido. Y con el marco de tu sangre tú me has ceñido. En medio de tu incitación, tú me has pulido como algo fino, pues ya te sigo. Y todo lo que quiero es buscar tu rostro. Acobijarme en tu presencia cuando estés dubioso. Caminar en tus caminos es lo que le gozo, pues yo me gozo, soy victorioso. Y por los siglos de los siglos no me desampares. Quiero que andes conmigo hasta que se acabe. Aunque venga a miles pruebas y tempestades, tienes tú mi corazón para que lo repares. Sin sentir el calor del amor, solo frío, siendo un caminante sin camino. Vengo a ti, Señor. Ay, dame aliento de vida, dame salvación. Ay, sintiendo que mis ojos se perdían, en lo más espeso de una cruel neblina. Me guió tú, y yo no voy a dejarte mi vestido, eres tú. Jesús, 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 sin sentir, sin sentir, sin sentir, sin sentir, gracias, Señor. Porque te lo repuedo, sin sentir, sin sentir, sin sentir, sin sentir, sin sentir el calor, solo frío.